Y siguiendo con otros temas culturales, en las recientes fiestas del 20 de enero, que todos pudimos disfrutar, se hicieron muchas actividades culturales para los visitantes y para los habitantes de Cincelejo. Nuestro compañero Fran Rodríguez está con algunos invitados especiales. Veamos. Hola, ¿qué tal amigos? Siguiendo con las notas artísticas de esta exposición en Erina, a cargo del coordinador, el maestro Ramiro Blanco, nos encontramos precisamente con él, quien nos va a ampliar un poco más sobre en qué consiste esta exposición, maestro. Esta exposición consiste en mostrar el trabajo plástico que están realizando los artistas aquí en el Departamento de Sucre. Es una exposición muy variada en la cual hay diferentes géneros de trabajo. Cada artista, de acuerdo a su forma de pensar con respecto al mundo que lo rodea, expresa su pensamiento y hace un trabajo diferente, porque cada uno tiene su forma de trabajar, o sea, su huella. Una forma de que cada uno se expresa y siente y expresa lo que, con respecto al mundo que lo rodea. Son muchos aspectos que pasan en la sociedad, muchas cosas que están pasando, muchas problemáticas sociales, y ellos tratan de expresar, o los artistas tratan de expresar, su forma de pensar con respecto a esta problemática. Entonces, cada uno expresa su sentimiento. Muchos de los artistas que están aquí están haciendo paisajes, están haciendo, a la parte ecológica también, trabajando los animales, están trabajando también con el medio ambiente, a ver cómo se mejora el medio ambiente, cómo se mejora la parte social de nuestro mundo. Muchos artistas también hay aquí presentes que son inquietos en su trabajo. Están expodiendo, en esta exposición están haciendo parte, la artista Aldo Holman, está también Dixon Ochoa, está Samit Centanaro, está Leonid Baldovino, está Lillena González, está Manuel Martínez, está Carlos Pérez, que son artistas muy inquietos, que están buscando la manera de salir adelante con las artes plásticas, y que el departamento también se sienta que está acompañado en estas festividades del 20 de enero. Y una de las expositoras invitadas en esta exposición en herina, organizada por el maestro Ramiro Blanco, es la connotada pintora Gina González, quien también nos va a redondear un poco sobre su obra. Gracias Fran, mi obra básicamente es para el rescate de las tradiciones, Cincelejo no solamente es corraleja, Cincelejo tiene fandangueras, Cincelejo tiene folclor, color, alegría, vida. Gina, cuéntanos acerca del colorido que tú utilizas en tus obras. Bueno, el colorido que yo utilizo, dice Jackson Pollock que los artistas somos, plasmamos lo que somos, yo soy alegría, yo soy color, yo soy fuerza, yo soy vida, yo soy color. ¿Qué concepto te merece la pintura abstracta? Bueno, sinceramente, pues yo no la manejo mucho porque a mí me encanta que sepan lo que estoy haciendo, que me encanta que la gente desde que llegue a la obra sea muy objetiva, y que de repente la gente se encuadre, no que me vaya a decir, no, que se parece a esto, no, yo soy lo que soy. Otro artista vinculado a esta causa en herina de las fiestas de las artes es el connotado pintor y artista integral Aldo Holman, quien nos va a ampliar un poco la información sobre qué propone en sus obras. Bueno, buenas tardes, no, muy contento de participar en esta exposición. Mi trabajo en este momento es sobre las Montes de María, es una propuesta que se llama Señales de Humo, y tiene mucho que ver como con la parte ancestral, estamos contando historia desde una memoria colectiva ancestral. Maestro, ¿qué concepto le merece la pintura abstracta? Bueno, de hecho, yo creo en lo abstracto, le apunto al abstracto y pienso que hasta la Biblia es abstracta. ¿Cree usted en un pintor abstracto sin tener la obra convencional? Sí, claro. Es más, me gusta lo no convencional. Manuel Martínez es otro artista plástico vinculado a este Festival Enerino de las Artes. También tiene sus exposiciones aquí en el Teatro Municipal. Háblenos un poco acerca de su obra, Manuel. Bueno, mi obra está basada prácticamente en lo que es la persistencia a que cuidemos nuestra naturaleza. Tenemos la representación de las aves, de la naturaleza, de los ríos, que debemos preservar, que es nuestro paraíso terrenal. Yo creo que si persistimos en la conservación de estos elementos, yo creo que estamos en un paraíso. Lo que tenemos es que conservarla. Él es el artista plástico Leonid Valdovino, quien también se suma a esta exposición en el Teatro Municipal de las Artes Cenerinas. Él tiene una propuesta muy particular a través de estos cuadros. Amplíenos, maestro, ¿en qué consiste esta propuesta? Bueno, la idea es reutilizar elementos que quedaron en desuso y que de una u otra manera la sociedad los rechaza. Entonces trato de conformar una obra que aparentemente choca contra el medio, pero que desde lo más sutil de mi vida, desde lo más sutil de mi alma, trato de expresar cosas cotidianas, trato de mostrar la realidad del contexto.